¡Diálogos entre iguanas! ¡Diálogos entre iguanas! Hoy vamos a arrancar con un programa bien interesante, pero antes de explicarle por qué es tan interesante, bueno, todos son interesantes, la verdad, todos son súper interesantes, un programa súper interesante, no le cambié, no le cambié, quédese con nosotros. Pero bueno, antes de empezar con el programa y con el tema, pues nos vamos a presentar como todos los sábados, adelante. Como todos los lunes, llegando a la comodidad de su casa en Expresa TV. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Elena Guinaga, ¿y cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Yo soy Elena Guinaga, muchas gracias por estarnos acompañando a través de la Señal de Expresa TV aquí en Celaya y en 18 municipios del estado de Guanajuato. ¿Ya en 18? ¿Qué tal? O sea, nos vemos prácticamente en todo el estado. Sí, muy padre y… Muy padre, muy bonito, muy bonito todo eso, realmente, muy lindo. Que nos sigan, muchas gracias y también gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Exacto. Así es, ¿cuáles son las redes sociales? Facebook, Instagram, TikTok… Y Spotify. Spotify y YouTube. Sí, sí, también, si en algún momento no lo puedes ver el día que se transmite a las 4 de la tarde por Expresa TV, canal 15 y 15.1, puedes verlo en Facebook, en el canal, en la página de Expresa TV o posteriormente en alguna de nuestras redes sociales. Ahí nos pueden seguir visualizando. Y también, exacto, vas de camino, vas manejando y pones Spotify para que nada más sea audio, no te distraiga nuestra bella imagen. Ajá, sí, exacto. Sí, porque puede resultar impactante. Y el pelo acá, ¿qué? Exacto. Sí, sí, puede decir. Un impacto aquí. ¡Guau! ¿Quién es? Un impacto aquí. En su corazón. Claudia siempre nos decía, ¡sofrí un impacto aquí! Ajá, sí, un infartito. Bueno, ¿quién eres tú? Yo soy Mona Amesquita, así en mis redes sociales, Amesquita Velasco para ustedes y también con el gusto y el placer de volvernos a encontrar en un episodio más muy interesante como citando las palabras de la compañía. Mira, entra, 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 entra y sale, ya no está. Aquí está Claudia y ya no está. Hoy nos hace falta una iguana. Se ven un poco ríos, pero bueno. Le mandamos un saludo a Fabiola, a Vilara. ¿Quién sabe dónde anda? La de las frases. Perdió la cola. Sí. Sí, entonces en lo que le crece, regresa. Perdió la cola y no sabemos en dónde, entonces la va a buscar y luego viene. Y la va a buscar en un lugar donde no hay señal, entonces pues no, ahí va a venir. Así es, bueno. ¿Y tú quién eres? Ay, yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres porque también tengo madre y todos los lunes se los repito. Todos. Todos los lunes. Bueno, tú eres la única que tiene madre ahora. Sí, no, pareciera, pareciese, pareciese. Es nuestra madre. Saludos a la madre también. Saludos a la madre, a todas las madres, a todas las madres del mundo mundial. No es la de la madre, pero de todos los lunes. Pero saludos a todas, a todas las madres, las que están, las que no están y a las que nos mandan. Exacto. También. Y las que nos siguen en las redes sociales fieles como siempre. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre medicina, pero no la medicina que estamos acostumbradas a escuchar. Ya saben, el cirujano, el gastro, el, ¿cómo se dice? Gastroenterólogo. A, B, C, D. Ah, esto es que, gastroenterólogo. A ver, a ver. Vamos a hablar de eso. Así nos ponían a practicar en la escuela en lugar de los refranes. A ver, pronuncia gastroenterólogo. O di parangaricutirimícuaro. ¿Se acuerdan? Es piranidoso. El rey de parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimizar. Para aprender a farociar. Aquel que lo desparangaricutirimícue será un buen desparangaricutirimizador. ¡Órale! Y aquí viene el efecto. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, regresando al tema, hoy vamos a hablar sobre medicina. Pero la medicina, yo no sé si hoy tenemos que llamarle medicina alternativa o otro tipo de, bueno, no sé cómo llamarla. Ya nuestro invitado nos dirá, pero casi siempre pensamos en la medicina desde esta creencia que tenemos desde muchos, muchos, muchos años. El doctor común y corriente. Exacto. Del doctor que receta medicamento, que receta químicos y que con esos químicos o que hace intervenciones quirúrgicas y que con eso, pues, nos regresa en apariencia, y lo voy a poner entre comillas, pues, una salud en apariencia perdida, ¿no? Exacto. Y hablando de si es hace siglos, quién sabe, igual y en lugar de medicina alternativa, ya lo veremos, puede hacer regresar a la medicina original, porque en nuestros antepasados eran con remedios, con, por ejemplo, el temazcal. Hay diferentes opciones que te pueden regresar a tu salud de manera tradicional o de manera natural y obviamente en la evolución, la química, la física, la biología va descubriendo los medicamentos para hacerlo tal vez más rápido o para, desde mi punto de vista, parchar el origen de la enfermedad, que es lo que vamos a descubrir. Sí, claro. Que es algo muy polémico, ¿verdad? Sí. Porque de repente, pues, estamos acostumbrados a ver la enfermedad así y el remedio así. Sí. Pero es lo que acabas de decir, Moni, por ejemplo, muchas veces no le atribuimos el poder a los alimentos. Claro. Y decimos, bueno, no es lo mismo si tomas, voy a echar pedradas, échalas, échalas. Si tomas agua o si tomas coca. ¡Ah, dele! ¡Uy! ¡Me voy a morir! No, pero no. Es mi última coca. ¡Uy! 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 No, pero, pero es que nos funciona el cerebro y decimos, ay, no, es que somos bien científicos y es que cómo vas a creer en esas cosas, pero desde ahí ya le estamos dando un poder a algo que no es. No, ¿cómo crees que me va a hacer daño? No, deja si te hace daño o no. ¿Cómo va a funcionar? Igual que le eches un líquido al otro líquido al cuerpo y luego queremos que estén bien sanas y bien fuertes las células, pero pues le estamos poniendo otro tipo de cosas. Yo escucho, yo escucho. No vino Fabi, pero vino Mayita. No, y lo digo en general, yo así, por ejemplo, ahorita que andaba ya, ah, que si el hígado no sé qué, pero entonces ya te pones a ver en, ah, y, y el azúcar, ah, y el panecito, o sea, no es que sea malo, sino que cómo lo he estado haciendo, ¿no? Cómo lo combinamos también. Cuántos panes me he comido, cuánto postrecito, ustedes ya saben que soy bien postrera. Ajá. Y de repente, muy medida, y de repente ya se me olvidó, ¿no? Y aparte lo podemos combinar, efectivamente, Mayita es la que más agua toma de nosotras. Sí. Ella siempre trae su cilindro con agua. Incluso cuando hay cerveza y agua, ella prefiere agua. No manches. Pero esa ya es mi diferencia, o sea, es que si me van a poner alcohol, o sea, pues póngame una copa de vino. Pero a mí la cerveza, la verdad, nunca me ha hecho feliz. Pero con el garrafón de agua, pues no se va a vivir. Pero la agüita sí. Pero bueno, la cuestión es que es la que más toma agua, pero puede tener su malestar estomacal. Y dices, entonces, ¿de dónde viene ese malestar estomacal? Que realmente a lo mejor no es porque no tomé agua. Si tomó agua suficiente. Si tomó agua suficiente, si se cuida, y ahí también entran las emociones, que es otra área en la que me gusta, en que tienen que ver la salud. Lo que comes, lo que vives, y bueno, ya íbamos abundando en ello. Y entonces, volviendo al tema de la alimentación y lo que decías de origen de medicinas, pues las mamás, las abuelitas sabían un churro de esas cosas con los tés, porque sí es cierto que un buen té te puede efectivamente aliviar el estómago, aliviar el dolor, el calorcito. Se siente además un apapachado, pero sí es cierto, los tés digestivos son buenísimos. Y es una hierba que puedes tener tú en tu casa, algo muy sencillo. y es otra alternativa de medicina o de tratamiento no invasivo. Claro, claro, que eso es muy importante porque decimos, ok, a ese punto voy que te dicen, te dan medicamentos sin criticar, bueno, si le estamos criticando, ¿verdad? Es una crítica constructiva, ya saben que todos somos tres cabezas, hoy a veces somos cuatro, cada una piensa en su estilo en diferentes temas, ustedes también podrán pensar diferente, pero este es un ambiente para platicar de lo que quieran. Entonces yo creo que además de que te tomas ese medicamento, a veces se está curando para algo y te está lastimando para otra cosa y bueno, ahí dices, ¿me estoy tomando cuántas? No, pues es que me tomo para que no me duele el estómago, pero luego me tomo para que no me dañe el hígado y luego me tomo para que se me recupere la flora intestinal y luego me tomo para que no me… y se van todos juntos y pienso que es como una forma de aplacar el problema de origen que a veces no queremos rascarle un poquito más a ver de dónde viene ese malestar. Sí, y claro, justo para allá, Eva, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria… ¿Para dónde ibas? Para allá, para allá, para allá, pero mejor me quedé. Quédate aquí, cuéntanos, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, que decías típico que te querías ir a la casa, ¿no? Que había un examen o algo y me acuerdo que mis compañeras, yo nunca lo hice, nunca, nunca, nunca lo hice porque me encantaba estar en la escuela. Ah, no, pero de repente iba una compañera a la dirección y decía, ay, me duele la panza, maestra, me duele el estómago y entonces lo que hacían las monjas, porque estuve en colegio de monjas, saludos a las exmargaritas, saludos a las madres del margarita. Y a las excompañeras. Y bueno, me acuerdo que llegaba con la directora de la primaria y le decían, me duele la panza, me siento muy mal y lo que hacían eran darles terrones de azúcar y decían que con el terrón de azúcar se le iba a quitar el dolor y efectivamente se le quitaba el dolor, a lo que voy es que a veces el origen de nuestras enfermedades o de nuestros padecimientos, incluso de nuestros dolores, que ya lo vimos una vez con Julia, ¿no? Que un dolor, pues a lo mejor no puede tener un origen necesariamente físico, a lo mejor el origen está más en lo profundo, en lo inconsciente, en lo emocional y se nos manifiesta de alguna manera, pero no es que sea un padecimiento grave, simple y sencillamente es que es algo no resulto. Nosotros que estamos habituados, pero a mí me sorprende, obviamente cuando empezamos a hablar de esto digo que es polémico porque a mí me ha tocado y ya saben, tengo un buen amigo médico que, híjole, nos aventamos unas broncas impresionantes con estos temas, ¿verdad? Con estos bonitos temas, pero a mí me sorprende y lo digo por muchas personas que conozco, ¿cómo queremos también concebir nada más las soluciones desde un punto de vista sin dejarnos de ver integralmente? Es como, si me vas a explicar todo científicamente, a ver, explícame el amor, ¿no? O sea, ¿cómo te enamoras científicamente? ¿Qué es el proceso químico? Ajá, ¿no? Exacto. O sea, o cómo sienten amor por sus hijos o por sus padres científicamente. ¿Por qué nos cerramos a ver un poquito más allá de la nariz? Ahí les están aventando. Cada quien, cada quien y lo digo con muchas personas. Obviamente, igual, cada quien nos puede tirar también de locas, pero si nos vamos a explicar todo físicamente, pues tampoco les va a ser posible explicarnos todo científicamente. O tu gusto por el arte, por la música, por el disfrutar el arte, no es algo que realmente puedes explicar científicamente. Ay, se me pararon los pelitos. Ah, sí, pero pues fíjate que, ¿no? Sí, puede ser porque hacía frío, porque eso. Yo tengo un ejemplo. Fíjate un ejemplo y bueno de Fabiola Lara, ¿eh? Ay, esposo. Te lo vamos a mandar directo en su programa, marido. Yo tengo un ejemplo que escuché en alguna clase que para mí muestra lo que puedes lograr de pensar, de que las cosas también son emocionales y no nada más físicas, en el que te dicen, cierra los ojos y todos en algún momento hemos comido limones, algo que habrá quien sea alérgico o quien no le guste, que sería muy raro, pero es algo muy sabroso. Se encierra los ojos y imagina que estás, yo cierro los ojos también. Cierren los ojos ustedes. Y cerrar los ojos y se le acaba el mundo. Si se cierran los ojos ya aquí se acaba el programa por el tamaño de los ojos. Entonces, cierra los ojos y imagina que tienes frente de ti un limón, lo partes por la mitad, tomas la media mitad, lo agarras, abre la boca, levanta la cabeza, exprímelo, exprímelo, exprímelo en tu boca. Ya me dio cosito aquí. Justo le está provocando eso, le está dando cositas. Estoy salivando como el perro de Pablo. Y no está el limón, no está físicamente el limón, solo se lo está imaginando. Entonces, ahí es cuando también yo soy de la idea que no me gusta mucho tomar medicamento, a menos que ya sea algo que no puedo controlar, que gracias a Dios ya es muy raro. Por ayer justamente tenía mucho dolor de cabeza, pero sabía yo que era la presión por cierre de mes en las cosas que hago y demás. Y al final dije, solo necesito relajarme, dormir, me tomo un vaso con agua fría, me desmaquillo, me espillo los dientes, me paro en la pijamita y se va el dolor de cabeza. O como la gente que no se enferma de nada, ¿no? O sea, Rocío, mi hermana, por ejemplo, es muy raro que realmente se queje de algún dolor. O sea, como que sus dolores en la vida han sido muy específicos, pero hay así como que, ay, que me duele la cabeza, que el estómago, que no. O sea, es muy raro. Lo más que le ha dado así de que se queja recientemente son gripillas o cosas así. Y no es alguien que digas, uy, qué bárbara, es que come súper sano, o sea, normal. Tiene que ver con su estado emocional. El fulifán, ajá, ella, ella, está feliz, está relajada. Que hay personas que no se enferman para nada y de repente, pum, de la noche a la mañana, tiene cáncer. Está guardado. Ajá, exacto. Entonces, también eso tiene que ver con cómo gestionamos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Yo me acuerdo mucho de un jefe que tuve en alguna ocasión, que él era así un pan de Dios. Ya saben, dicen que no hay muerto malo, ¿no? Pero, pero bueno, lo que voy, lo digo en el mejor sentido. Él era, guau, así un pan de Dios, un alma de Dios. Era súper buena persona. Era muy buen jefe. Era un hombre muy, muy apacible, muy apapachador. Bueno, lo veías y decías, yo quiero ser como el señor Raimundo, ¿no? Ajá. Y de repente un día nos dicen que tiene cáncer en el cerebro. Ok. Guau. Duró. ¿Y en el cerebro? Ajá, duró cuatro años, me parece, hasta que finalmente le hizo metástasis. Pero es ahí cuando te detienes y dices, ¿qué pasó? ¿No? Si él se veía tan apacible, tan sereno, tan lleno de amor, tan lleno de cariño, de cuidado para los otros, ¿qué pasaba con él que finalmente pues lo venció a una enfermedad tan terrible como esta, ¿no? Sí, ¿qué pensarías en ese sentido? Bueno, podríamos hacer toda una disertación, pero ¿para qué la hacemos? Pues sí, ya nos vamos a la pausa. Exacto. Bueno, se la preguntamos a nuestro invitado. Y además tenemos al especialista. Así es. No especulemos. Vamos a la pausa, vamos a un pequeño corte de estación y regresamos aquí en este Diálogos entre iguanas. Bueno, pues como ya lo pueden observar y quienes nos escuchan lo escucharán, pues está con nosotros en el estudio el doctor Edgar Hernández Ledward. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con las iguanas. Gracias, espero ser útil. Muchísimas gracias, Edgar. Te vas a ser iguano. Te vas a ser iguano de ahora en adelante. Ya no vamos a ser la humanidad, sino la uguaneidad. ¡Uguaneidad! ¡Me encantó! ¡Hashtag! ¡Hashtag la igualdad! ¡Hashtag la igualdad! ¡Padrísimo! Bueno, pues les voy a platicar quién es Edgar, un poco de lo que ha hecho y qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace el día de hoy. Edgar es médico egresado de la UNAM Xochimilco, perdón, de la UAM Xochimilco. Y se dedica desde 1987 a la homeopatía. Hizo la maestría de esta aproximación médica en el Instituto Homeopatía de México. Y después se ha dedicado a explorar el papel de la mente en la génesis de los procesos de salud y enfermedad. Algo así como conocer el origen de las enfermedades, ¿no? Así es. ¿Es un origen mental o un origen no sensorial sino emocional? Lo que él nos va a ayudar a explicar. Sí, el planteamiento es que cuando vemos, cuando sentimos o cuando percibimos un síntoma o un signo, tiene causas y condiciones. La intención es ir a ver qué es lo que genera y cómo es que este proceso desencadena una inflamación, un dolor, etc. Ok, y así que no estamos tan perdidas en lo que platicamos hace ratito. Por lo que nos imaginábamos. Por supuesto que no. No reprobamos en la presentación. Eder tiene también formación como neurolingüista y terapeuta en comunicación hipnótica ericksoniana. ¡Guau! Ahorita me sacas de algunas dudas de la técnica ericksoniana. Porque dicen que es la técnica más ejecutiva, ¿no? Como la más rápida en la psicología. Sí, de alguna manera y es una manera muy interesante de tocar esta parte de la mente que no es lineal, ¿no? Sí, ok. A ver si ahorita me las hipnotizas. Por favor. Ahorita nos arregla. Ahorita saliendo de aquí. Ahorita saliendo de buena loca. Bueno, y entre otras cosas tiene ya 30 años, que esto me parece padrísimo y que a mí me parece que es como uno de los orígenes que podríamos explorar para mejorar nuestras vidas todos los días. Ay, me eché un rollote para decir que tiene 30 años en la exploración de la práctica meditativa. En un primer momento exploró la tradición cristiana y sufi y a partir de 1999 en la tradición del budismo, desde el linaje Zen como el camino, a ver si me sale, Vajrayana del budismo indo-tibetano. Que bueno, es toda una tradición de linaje súper interesante. Y bueno, insisto que la meditación es, híjole, para muchos ha sido como la tablita de salvavidas, ¿no? Para el caos en el que hoy vivimos. Y bueno, ha hecho un chorro de cosas y uno de los temas que hoy vamos a platicar en el programa es precisamente el cultivo de una práctica. ¿Se acuerdan de Kung Fu Panda? Claro. ¿Se acuerdan del Kung Fu Panda 3? Del Kung Fu Panda 3 cuando… Bueno, no la vi, pero sí me preguntó. No la viste, bueno, yo he visto la 3, no, véanla. De verdad, ¿eh? Véanla, en serio, no, en serio. Es que después de que platiquemos con Edgar, van a entender mejor Kung Fu Panda 3. Porque ahí plantean este famosísimo Shi, que hoy nos va a explicar un poco de lo que significa. Kung Fu Panda en el capítulo 3, bueno, en la tercera parte, va justo en búsqueda de su Shi. ¿Y qué es el Shi? Bueno, le hago así porque los panditas hacen esto, ¿no? Pero tiene que ver con la energía. Bueno, ya nos explicará Edgar. Vamos a dejarlo. Ya me emocioné. Ya me emocioné. Bueno. Cuéntanos, cuéntanos. Ah, cuéntanos cómo empezaste, Edgar, porque justamente en lo que decíamos en un principio, pues, la medicina. Primero optaste por ser médico, dijiste. Así es, yo creo que me equivoqué, pero este… Pero, ¿el origen? Claro, el origen. Tenía que pasar. Profundamente en gratitud con mi formación, a veces digo mi deformación, y con la universidad de donde vengo, ¿no? La universidad de donde vengo tiene la maravillosa virtud de respetar la diversidad y de trabajar con una visión universitaria en el sentido original, ¿no? Entonces, pues, fue muy bonito y eso me permitió ir profundizando en el camino que tengo. De lo que estaban ustedes platicando, me parece que es muy interesante en relación a la medicina. Creo que tenemos la fortuna de vivir en un país que tiene raíces muy importantes a nivel prehispánico, de cómo afrontar esta noción de que es la vida, ¿sí? No es solamente un tecito y no es solamente algo natural, sino es una cosmovisión, una relación con la vida, con la naturaleza, con la sociedad de una manera diferente. Y que tiene que ver con una visión que yo no quisiera decir mágica en el sentido peyorativo, pero que nos lleva más allá, trasciende este proceso de creer que todo es físico y todo es mecánico. Claro, que esa es una de las creencias más poderosas que nos tiene como muy arraigados en la idea de que somos cuerpo, ¿no, Edgar? Así es. Muy metidos, muy dependientes o codependientes del medicamento. Claro, este, en primera instancia creemos que somos un mecanismo, ¿sí? Y por lo tanto eso explica una visión de la ciencia, de la biología y ulteriormente de la propia medicina, ¿no? ¿Sí? ¿Encercería entonces también que no solamente es lo que pienso, sino mi entorno el que va a generar mis malestares? Claro, por supuesto. En primera instancia el ser humano no es una cosa, ¿sí? Ustedes no son cosas, yo no soy cosa. El ser humano es un proceso, es un proceso dinámico en continuo, en continuo movimiento, intercambio, ¿sí? Energético y es un proceso por un lado multifactorial y sistémicamente abierto, estamos relacionados. Lo que estoy en este momento diciendo depende de lo que ustedes estuvieron diciendo. Y por lo tanto eso explica, ¿sí? Que en realidad yo estoy aquí porque ustedes están aquí y ustedes están aquí porque yo estoy aquí. Claro, una interdependencia que le dicen, ¿no? Exactamente. Y es como la primera característica del ser humano, que somos interdependientes y que somos seres profundamente sociales, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Edgar, ¿y en qué punto te lleva cuando ya estás estudiando la medicina o ejerciendo la medicina, si lo terminaste así? ¿Qué fue lo que te llevó a pensar en una medicina alternativa? Bien, yo creo que la frustración como médico, yo tuve la fortuna de estar en un hospital muy grande en la Ciudad de México después de la carrera, ¿sí? Y estaba yo metido en el área de oncología, ¿sí? Y fue un proceso que en esa edad, yo tendría 26 años o una cosa así, fue por un lado como muy doloroso y muy… Y me metió en crisis, ¿no? Este, el proceso de estar observando y observando y observando… ¿Que se fueran tus pacientes? Que no soy útil, que los pacientes se mueren en un estado de competencia y de neurosis bastante, bastante fuerte, ¿sí? Y llegó un momento en que dije, pues, tiene que haber otra cosa, ¿no? Afortunadamente un compañero de la escuela se había metido a estudiar homeopatía, yo decía que era una locura y que había que fusilar a todos los homeópatas… Para que esos chochitos… Y, bueno, me invita alguna vez a alguna conferencia, alguna clase y me empiezo a enamorar de una visión diferente, ¿no? Claro. Y por ahí empecé, por ahí empecé a caminar. Y tu primer camino fue la homeopatía. Mi primer camino y sigue siendo mi camino, ¿sí? Este, sigue siendo mi trabajo terapéutico, este, del día a día, del quehacer cotidiano, enriquecido con algunas otras cosas, sobre todo con la relación mente-cuerpo, ¿sí? Que es algo fundamental, muy, muy importante. Y con esta visión, tanto de la tradición oriental, por un lado, como de la nueva medicina, ¿sí? Hay, tenemos 30 años más o menos en el mundo en donde también Occidente se está preguntando qué es esto, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? Con que se come. Porque es tan importante el estado de la mente, porque eso define, por ejemplo, la salud o la enfermedad en la recuperación, porque es tan importante, ¿sí? Que el bienestar, ¿sí? Nos explique que podemos ir a la salud o no, ¿no? Claro. Oye, Edgar, ¿y tú alcanzas a mirar que las cosas han cambiado, a lo mejor, de los años noventas para acá, en materia de conciencia de esto? Yo lo veo cada vez más, como cada vez más común, cada vez más personas, ¿no? Sí, que están metidos en otros rollos que tienen que ver con esto, con la meditación, a lo mejor con temas cuánticos, con la espiritualidad, más allá de la religiosidad, ¿cómo lo miras tú? Claro que sí, por supuesto. Yo creo que se está abriendo de 20, 30 años para acá y gracias a, pues, al trabajo de muchos médicos y biólogos y de que el mundo cada vez se hace más chiquito, ¿sí? Más global, ¿no? Hablar de chi, hablar de la visión, por ejemplo, de Deepak Chopra, este, que es un médico occidental y al mismo tiempo con una enorme formación y bagaje dentro de la tradición, este, de su patria, de la India y que nos permite empezar a ampliar el panorama, ¿no? Yo creo que falta muchísimo, ¿sí? Hay, este, por lo menos hasta donde yo entiendo, todavía en la facultad de medicina no hay una visión que te diga lo importante, por ejemplo, que es una buena digestión, una buena digestión, por ejemplo, ¿no? Sí. Ok. Dicen que es nuestro segundo cerebro, ¿no? O es nuestro primer cerebro, ¿cuál? ¿Cuál opinarías? O es el único cerebro que tenemos. O sea, que de ahí parte todo incluso… Es muy increíble. ¿No casi el coraje va aquí, ¿no? ¿No lo digerimos? ¿Emociones? Es padrísimo lo que están diciendo y es como… yo me atrevería a trasladar la visión, la visión oriental, taoísta, ¿sí? De la medicina en donde ellos dicen que tenemos en realidad tres centros que reciben, transforman y transmiten información, que eso es un cerebro, ¿sí? Un cerebro recibe, transforma y regresa información. Ok, y el estómago tiene también eso. Y entonces tenemos tres cerebros en realidad. Un cerebro aquí arriba que paga facturas, ¿sí? Que se acuerda, que es lineal, que es súper útil. Estoy tratando de adivinar el tercero, a ver, escucho, escucho. Que está a todo dar, pero sirve para eso, que es una verdadera maravilla y que es el cerebro más evolucionado, ¿sí? Nuestras amigas las iguanas, estas iguanas, ¿sí? Tienen un cerebro aquí arriba un poquito menos evolucionado que el nuestro. Ok, nosotros tenemos el mejor cerebro. Ok, ya. ¿Y los otros dos centros? El segundo cerebro está en tu pecho, ¿sí? Hay un cerebro que tiene que ver con el corazón, hay neuronas en el corazón, entre 60 y 80 mil neuronas. Es, es, es verdaderamente interesante, ¿sí? Y aquí utilizamos una información diferente, ¿sí? Edgar, déjanos en ascuas, vamos a hacer una pausa. ¿Nos sigues en la siguiente parte? Estamos todos así. ¿Cómo nos tiene Edgar? Así. Que nos detalles ese segundo y nos des el tercer. Claro que sí. El tercer ojo. Vamos a la pausa para regresar y conocer nuestros cerebros. Regresamos a diálogos entre iguanas, seguimos platicando con el doctor Edgar Hernández Ledward. Que nos estaba hablando de los cerebros. De tres cerebros. Nosotros decimos, ay, es este. Volvemos, sí, sí se fijan. Por eso luego estamos con que, sí, la ciencia y no, y luego nos critican y critican. Claro. Estabas en el segundo, ¿no? Sí. Vernos más integralmente. Estoy en el segundo cerebro. Tenemos ahí entre 40 y 80 mil neuronas. Ok. Cuando yo estudié, decíamos que todas las neuronas y todos los somas de las neuronas, o sea, el núcleo y la parte central de las neuronas, estaba siempre adentro del sistema nervioso central, adentro de la cabeza y adentro de la columna vertebral. Y que solamente salían sus patitas, que se llaman dendritas. Sí, sí, me acuerdo de mi clase de anatomía. Ajá. Pues resulta que en nuestro corazón tenemos un micro cerebro con un campo de energía impresionantemente fuerte. Tu corazón, el corazón de todos nosotros, empezó a latir antes de que se formara tu cerebro de aquí arriba. Ok. Claro. Sí. Es lo primero que se formara. Sí, claro. Cuando van a la primera persona, dicen, ay, está latiendo el corazón. Ya tiene el corazón. Ya está latiendo el corazoncito. Y esto es increíble, sí, a nivel de formación biológica. Lo primero, lo más esencial que tenemos es nuestro corazón. Ok. Y en el corazón sentimos, generamos intuitivamente conocimiento. Me late irme por aquí. Claro. Se me antoja, mejor ya no. O sea, cuando referimos la intuición, ¿tiene que ver más con un tema de coherencia cardíaca? Indudablemente. Ok. Y hay todo un trabajo de una enorme, verdaderamente enorme profundidad científica, trabajando con qué onda con el cerebro, con el cerebro del corazón. Ok. También hay una polémica un tanto así médica, cuando algún paciente tiene una muerte cerebral, todavía está vivo porque está latiendo en el corazón. Claro. Y entonces ahí, pensando como la familia de ese paciente, decir, bueno, pero ya tiene muerte cerebral, ya desconectelo. Dices, no, está vivo, el corazón está latiendo. Y es un dilema en qué hacer, ¿no? Claro. Y estás tocando un punto así como nodal de qué es el ser humano, ¿no? Sí. Claro. En la práctica que yo hago, que se llama Qigong, Chinen Qigong, trabajamos con estos tres cerebros, digamos, tres centros. Que el tercero sí ya sería el estómago. El tercero es la tripa, ¿sí? El tercero está aquí abajo, atrás de tu ombligo, en esta zona, ¿sí? Y es un centro de información que, por ejemplo, es el responsable entre el 60 y el 80 por ciento de la producción de serotonina y de la producción de oxígeno. ¡Qué tan grande por eso! Por eso, por eso, por eso, cómo nos va. Estás triste, estás contento. O sea, las hormonas de la felicidad, ¿sí? Depende más de tu microbiota. ¡Guau! De lo que te comes. Que de muchas otras cosas. De tu cerebro. Claro. Confundida, confundida de que no quiere estar así y en su corazón se siente mal, pero en el momento en que está comiendo se siente feliz y es una buena relación en la que ella se siente en paz, en calma y no lo puede dejar. Entonces, ahí la explicación de que se siente contenta y lo difícil de trabajar, supongo yo, los otros dos cerebros para que exista un equilibrio. Entonces, les mencionamos, ¿no? Les decía yo, el alimento con el apapacho. También. Les decía yo, el té, porque iba acompañado de que mamá te llevaba el té. Claro, con el amor. Combinan las dos cosas. Exacto, con el amor. Me alimentan porque me quieren, ¿no? Y me cuidan. Y es muy interesante porque la interpretación que tenemos del mundo, ¿sí? que está profundamente arraigada en Occidente con este cerebro. Ok. ¿Qué tan winner o loser? Sí, claro. Estamos acostumbrados a trabajar, a funcionar. Exacto. Pensamos que solamente lo que esté en la cabeza sea lo bueno. Ajá. Y dejamos muy desconectados estos centros, ¿sí? Que son esenciales, que son profundos, antiguos, biológicamente como muy originales, digamos. Imagínese, sí. Este, cuando sentimos una atracción física, obviamente no está aquí. Ajá. Sí, claro. Tú hablabas de cuál es la bioquímica del enamoramiento, ¿sí? Y eso tiene que ver con cosas que están más adentro, más profundas. De hecho, el miedo, por ejemplo, Elga, el miedo lo sientes en la panza, la ansiedad la sientes en el pecho. Yo creo que el estrés en la cabeza. Sí, claro. Cada uno tiene su porqué. Y desde esta visión, la visión taoísta de lo que es el ser humano es verdaderamente muy, muy hermosa y ellos dicen que tenemos como tres tesoros. Ellos les llaman San Bao, una preciosa vida humana tiene tres, tres tesoros. El tesoro de tu cuerpo físico, ¿sí? Que es una verdadera maravilla. La medicina, verdaderamente, la medicina en este momento no sabe cómo unos tacos ayer se transforman en un sentimiento o en un pensamiento hoy. Ok, claro, claro. Y es una impresionante, impresionante serie de interacciones químicas, bioquímicas, físicas. Exacto. Este es tu primer tesoro. El segundo tesoro es el tesoro de la energía, de lo que llamamos chi. ¿Sí? Y el chi es como la materia prima de toda la realidad. Tanto de mi realidad interna como de la realidad externa. Y es la danza de la información, la energía y las partículas, ¿sí? Y que están adentro de mi cuerpo, permean mi cuerpo. Cuando digo permean es como si pusiera yo tinta en un papel que se va extendiendo. Estoy adentro, estoy lleno, lleno de energía, ¿sí? Lo contrario de impermeable, ¿sí? Claro, auto-permeable. Ajá, permeable. Y además recubre mi cuerpo, ¿sí? Recubre mi cuerpo y genera una, este, un campo, un campo energético. ¿Cuándo llega contigo un paciente, Edgar? Porque precisamente decimos, luego estamos embotados en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda de que ya me tomé esto, ya seguí este tratamiento, ya hice lo otro. Y a lo mejor la homeopatía fue el principio, decimos, esa como llavecita, porque la homeopatía sí es todavía más reconocida que otras cosas de las que estamos hablando. Y hay mucha gente que sí se da la oportunidad de recurrir a la homeopatía. ¿Cuándo llega la gente contigo? ¿Cómo llega? Normalmente llegan dos tipos de pacientes, el que tiene mocos y gripita. Y después de un recorrido de las siete iglesias. Y que no tiene en realidad gran cosa, ¿sí? Que está relativamente sano y que lo que tiene que hacer es pequeños ajustes. Y el otro extremo, el que ya recorrió absolutamente todo y que ya lo dieron de alta porque se va a petatear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está del otro lado. Le dan de alta porque ya no tiene remedio. Porque ya no hay que hacer. No hay más nada que hacer. En esos tres sería, pensando en el del gripita y el que siente que no tiene nada, serían personas que ya saben de lo que tú practicas y con naturalidad van y te buscan. Y el que está en riesgo de morir es porque eres como su última opción porque ya recorre todo un camino de médicos. Así es, así es, sí. Y bueno, obviamente hay pacientes y personas intermedias y tengo como la fortuna de que normalmente el paciente que llega es… ¿Y cómo llegó conmigo? Y nueve de cada nueve me dicen, no es que me recomendó mi tía, mi primo… Que ya vivieron la experiencia de usar esta medicina. Y que están como en este proceso de ir buscando. Pero déjenme terminar con esto de los tres tesoros. Los centros. Sí, el tesoro del cuerpo físico, el tesoro del chi, el tesoro de la energía, sí, y el tesoro de la conciencia, que los chinos llaman shen, sí. Y que son como estas matrushkas rusas, estas muñequitas rusas en donde hay una dentro de otra y quitas la de afuera y queda otra adentro. Y tu conciencia dirige a la energía y la energía dirige a la materia. Ah, qué interesante. Sí, o sea, estos niveles como de profundidad, lo que hace nuestra conciencia es impresionantemente poderoso. Y este es uno de los grandes atractivos de hacer una medicina diferente para mí. Porque somos impresionantemente poderosos. Lo que nosotros pensamos, sentimos y cómo explicamos la salud y la enfermedad, define en una enorme medida cómo nos va a ir y los procesos de sanación. Ok, entonces, están cayendo moneditas. Porque nos empodera, sí, o sea, eres impresionante. Estás capaz de resolverlo. Claro, y tenemos capacidades y habilidades y tenemos que encontrar el cómo hacerlo, pero tu cuerpo es inmensamente sabio, tu chi es inmensamente abundante y puede hacer maravillas increíbles. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Prende, chi es chi. Y repíteste, soy chin. On. Es en chino, es en chino. ¿Te va al espejo? Oye, era una consulta en ese sentido. Poniendo el ejemplo de las matruscas, es decir, vas sacando muñequita tras muñequita y vas encontrando hasta tu… tratando de comprenderlo, encontrando tu nivel de conciencia, la grandeza de tu nivel de conciencia, pero yo, Mónica, digo, no, a este para eso le alcanza no más, no tiene para dónde es ese el tratar de entender lo que yo quisiera explicar en cuanto a salud para esta alternativa. O sea, ¿el nivel de conciencia se puede hacer crecer o va en lo que acabas de mencionar que de acuerdo a lo vivido, experimentado o tu energía, o tu nivel de conciencia es pequeño que no le ayuda a tu energía a lograr lo que quiere? Es muy bonita tu pregunta. Ay, ya. Ay, basta. Tiene que apoyar a Fabiola. A Fabiola siempre le dice. A Fabiola siempre. Muy buena tu pregunta. Y es una pregunta que merecería un café y una charla larguísima, pero confundimos conciencia con mente, es lo primero. Cuando yo digo, cuando tú decías yo, Mónica, sí, asumimos que eso que llamo Mónica soy yo. Ok. Y hay un objeto de referencia pueden ser muy chiquititos y por lo tanto digo, ah, la gripa sí se cura en dos días, ¿sí? Ok. Y esta enfermedad que es terriblemente grave, que quién sabe qué, no se cura y entonces por lo tanto… Ya me quité el poder. Ya, y además me voy a petatear desde este marco de referencia. Ya está, tengo además miedo. Tiene una limitación. Sí, pero los marcos de referencia se modifican, o sea, tratando de responderte, tu conciencia es vasta, es impresionante. Es profundísima para todos, para una persona que tenga posgrados en Yale o para un campesino, para un niño, para una mujer, para una anciana, o sea, nuestra conciencia es gracias a tener una preciosa vida humana, ¿sí? Y nuestros marcos de referencia nos constriñen, es como si trajéramos un corsé. Nuestro, como los caballos. Como los caballos, sí. La faja. Y de repente, o sea, pero de repente podemos relajarnos, observar, ¿sí? En la tradición médica de Oriente se dice, la primera condición es que la mente va por dentro, ¿sí? Estamos permanentemente en búsqueda de la fuera. ¿Qué médico me va a resolver? ¿Quién lo va a hacer por dentro? ¿Qué ropa? ¿O quién tuvo la culpa? Ajá. De lo que a mí me pasa. Allá afuera voy a resolver lo que traigo aquí adentro. Sí, ¿quién me provocó la enfermedad y quién lo resolvió? Ya se nos viene el tiempo encima. Ya se acabó. ¿Cómo crees? Ya se acabó. Pero rápidamente, creo que unos minutitos para que nos expliques esta práctica que haces. El chine. Chine en chikun. Chine en chikun. Porque yo he escuchado hablar a mi mamá maravillas y dice, y todas las noches hace su práctica. Pero ¿en qué consiste? Porque entiendo que es una práctica autosanadora, ¿no? Algo así. Y que nos des tus datos, Edgar, por favor. Sí, antes de irnos. Rapidísimo. El chine en chikun es un chikun. Y un chikun es una práctica profunda en donde se cultivan estos tres tesoros. El cuerpo, el chi y la mente. ¿Sí? Y está enfocada en el cultivo del chi. En el cultivo de tu energía. Y tiene niveles de profundidad. Es increíblemente autosanadora e increíblemente impulsora de un trabajo que tiene que ver con la conciencia. En los chinos, en la década de los ochentas, ¿sí? Con un gran maestro que tenemos la fortuna de que todavía está vivo, que se llama Pangemin, funda un hospital que se convierte en el hospital más grande del mundo sin medicinas. ¡Oh, qué padre! Sí, entonces la gente llegaba al hospital, se le hacían análisis, el señor tenía cáncer, por ejemplo, ¿sí? Y en ese momento dejaba de ser paciente para ser practicante. ¡Qué padre! Sí, o sea, si se fijan la palabra paciente es, yo estoy arriba de ti, ejerce la paciencia y espera a ver qué es lo que voy a hacer contigo, ¿sí? Y de repente empiezas a ser practicante y entonces te haces corresponsable. De tu sanación. De tu sanación. Ay, qué padre, qué bonito. Y entonces empiezan a hacer esta técnica que se llama Shinen Chikun, que es la práctica de cultivo del chi, ¿sí? Para el desarrollo de la sabiduría, eso significaría. Oye, ¿y se puede encontrar esta práctica como las meditaciones de Joe Dispensa, por ejemplo, en YouTube o algo así? ¿Son accesibles? Puedes encontrarlo, en México habemos, no sé, algunas decenas o tal vez un par de cientos de maestros de Chikun. Tú das talleres, ¿verdad? Yo doy talleres, estuve en el 2018 en China aprendiendo, aunque llevo alrededor de 15 años practicando Chikun. Wow, ya nos vemos, sí. Y tiene que ver con mover el cuerpo, mover el chi y mover la mente. Tienen que ver con un fupando, ¿estás de acuerdo con eso? De verdad, se los juro, con un fupando a tres, véanlo. Yo recomendaría que vieran las tres, o sea, primero la uno, la dos y la tres. Para que entiendan las tres. Para que vean qué onda. Tienen las tareas. ¿Dónde te encuentran, Edgar, para poder seguir? Tengo un pequeño consultorio en Las Fuentes, es Avenida Las Fuentes 401. El teléfono es 461-428-86. Voy a dar un tallercito, pero creo que es muy pronto, a lo mejor. Pero ahí me encuentran y ahí podemos platicar. ¿Redes sociales? ¿Facebook o algo así para que te busquen? Soy malísimo para eso, pero sí tengo un face, doctor Edgar Hernández Ledward, que también tengo madre. Y este, Karuna Sinenshikun. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nos quedaríamos más rápido aquí platicando con Edgar, nos picamos. Sí, la verdad, sí. Calladitas. Y bueno, y acepto una siguiente invitación. Por supuesto, ya es como. Oye, ¿podemos hacer una práctica aquí? Que la gente lo vea, ¿no? Sería padrísimo. Estaría súper chido hacer una práctica de Sinenshikun. ¿Sí? Va, pues nos vamos en el siguiente programa que invitemos otra vez a Edgar. Y por lo pronto nos despedimos. Sí. Esto fue Diálogos. Sí, muy gracias. Entre iguanas. Entre iguanas. Adiós. Hola. Bye. Diálogos entre iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Adiós. Aprende para ti.